¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! extorsión otra vez buenas todos muertos minis necesitáis alguien yo ahora después está en el pavo este del equipo los bots habéis extorsionado si ya queda ese solo a mí me acaba de conseguir minis yo te tiraba hija y me el ratón del equipo va a coger los cofres para cambiar táctica verde aquí jaime hacía meses que no me comía unas putas pringues encima de las verdes encima las compré como hace hace un mes o así tío y parece ser que están más buenas ahora saben más yo he pensado en llamar al telepisa pero mañana me puede levantar la una cuando se no telepisa como que me levanta a beber agua por la noche y yo creo que el equipo se está pegando con otros hay pero y estos botes quiénes son estos botes he visto una pancadera ahí creo que creo que es poco hay chito hay otro muerto aquí y la ha matado ¿quién? yo, yo, yo tengo gordas chavales eh no sé, pero, no me sale marcado me has flotado me ha echado la hoguera a esta voy a marcarle a este pavo un botiquín porque es un poquito cojo la verdad el vehículo había abierto también, ¿no? sí, va a abrir ahora que se vayan con sus pizzas llenas de queso a otro lado el pavo este del equipo es un poquito lelo eh le estoy marcando un puto botiquín eh, David, ahora te suelto gorda que no quiero que se la eche este pavo vale, tío aquí ya tío, yo que pensaba que hoy era viernes ya y digo guau de puta madre mañana pizza y no, es jueves pero escúchame, es que para salir a correr a las 6 de la mañana eh no así que hay mejor comer toda la mierda que se quiera a las 8 que hace fresquito a las 8 también tú pero eh, yo levantándome que me cuesta la vida a las 10 bueno a ver, tú con el hábito del trabajo y tal sí que puedes tener el horario más o menos normalizado pero yo macho no me voy a levantar eh, los fines de semana que me vuelvan a tratar de pronto, ¿sabes? tú verás me subo con el pavo este chau hijo no me cuesta no me cuesta es no me cuesta Oye, me quedé. No. No va a ver. Pero suelen de marcar las bombas. No mira, a ver si cae aquí, a ver si cae aquí, a ver si cae aquí. No, 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 no. No, 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 no. Una gorda. Una gorda. Es difícil Espera que le voy a tirar dos Ahí está, ahí está Venga, coja la borda y me la llevo ¿Tenéis munición de Franco? Espera Si Toma Hijo de puta Ah, pensaba que se la había llevado el tío este No hay término medio Osea, hay días para lo mejor Ojo Buah, tú la que me acaban Este tío Ay, que Jaime se ha bajado Yo le he dejado super mal a este tío La nombre este es un enfermo Si, si, mirale, mirale como sube Jaime, te sube Te sube por detrás Si Este hay uno está blanco Está blanco Está, pues más blanco tal No le di Ha caído No Era mi robada Susto Casi le hago un edit brutal Hay más Además, la gente aquí Si, hay una Si, hay una más No la veo No 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 matado yo. Ay, Dios mío. Tu, es que el puto loco este del equipo, me ha dejado a mí más vendido. Tarte a quitar la escopeta. Qué perro, qué perro, qué perro. ¿Tenéis munición de fusil? Yo no, yo no necesito. No, que si tenéis. Yo no, yo tengo dos cargadores, yo necesito. A ver si este pavo me quiere dar, tío. Yo necesito un munición de bazooka, tío. Yo tengo bazooka, toma. Vale, yo de fusil. Ratatón, verdad, anda una de fusil. Me disparan. Le doy ese. Arriba. Arriba. Muerto uno. A tomar por culo. Me ha dado una rabia. Es que hay otros a la izquierda, eh. Tengo munición de bazooka para lo que necesitaba. Oye, había uno por aquí gateando, eh. Mírale, mírale. Extorsionos, chavos. Se quedan a... Me cago en 10 en esta ratatón. ¿Queréis dos minis, chavales? Yo los voy a llevar, eh, aquí hay uno por izquierda. Uy, que francoazo. Madre mía, digo, también a la ropa. Toma, a ver, te la dejo aquí. Es que me sobra. No, no lleva nada este, cabrón. Necesito bazar de fusil ya. Ya la te suelto. Que tengo... Ahora sí que tengo 500. Mírate, mira. Mírate aquí, tú, que hay 300. ¿Dónde...? Vale, voy. No sé de dónde llevo... Yo no sé de dónde llevo 5 kills. He sido 4. No me acuerdo. Oye, aquí hay construcciones, eh. Aquí he matado a dos. Con el franco. Ya. Espérate, que aquí hay más munición, tú. Ah, me encanta. Aquí había una lanzadera, por aquí, eh. Para pillarla. Si queréis, cojo este helicóptero, eh. Hostia, no, que está una bala, tú. Este, este. Pillamos este, pillamos este. Coño, es que me parecía que estaba bien, tío, hasta ahora. Voy a por ustedes. Sí, porque viene ya a la zona. No he visto ya a nadie, eh. Este está bien, eh. Vale, vale. A ver, le pongo a... No te haya vuelto a lanzar. Venga, venga. Dale. Dale. Si, si. Va a romper una lanzadera. No, no, era una lanzadera. Ah, vale. Aquí bajamos, ¿no? Si, al cofre. Tenemos que ir a lejos. Tira. Y a Pamas. No, macho. Pamas apura ahí. Qué raro, tío, de no ver a nadie saliendo de finca ni nada. Pues vamos a esperar. ¿Cuánto llegamos en el... Algo. No, mi pelota. Ahora. Hay gente aquí, gente aquí, gente. Aquí. Aquí, mirad. Mirad. ¿Le veis? Voy, 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 voy. No. Vale, sí, veo... Pero súper lejos, ¿no? Sí. ¡Dios! No, aquí cerca uno. Aquí más cerca uno. ¿Le veis de negro? No. Vale, sí. Se ha girado. ¿Le has dado? 126, no. 126, tío. Me ha tragado la bala. Cuidado que el de atrás creo que nos está apuntando, eh. Está en este árbol. Tiro el árbol, espérate. ¡Qué tragadas, tío! Ni una bala les entra. Tío, 126. Viene, viene su compañero. Viene su cuidado, Marco. Va a su compañero. Es que no lo ha matado ni muerto, tú. Está por ahí. Está por aquí, por aquí. ¿Le veis? En esquinas. Vale, sí lo has rematado. Madre, parió... Sí, nada. Tío, porque tiene justo que cambiarse. Oye, ¿por qué me tiene que disparar a mí el pesado? Está, está dentro del loot del otro, eh. 126. 126. Es que eres como bobo, hijo. Falta uno, falta uno. Sí, sí, el que está ahí atrás. ¡126 otra vez, tío! Las dos robadas de Jaime. Me da muchísimo asco, tío. Sí, sí, sí. Me da muchísimo asco, tío. ¿Qué robadas te he hecho yo? Mira, otro Barret. David, David, David. Ha sido David. Vamos todos con Barret. Sí. Sí, sí, lo he hecho a un mes. Y llevo 12 de bazooka, tú. Como veamos un bazooka... Yo tengo bazooka, mira, ok. Yo tengo bazooka, mira, ok. Yo tengo bazooka. Pues tengo 12 bazooka. Tengo 12 bazooka, yo, eh. Nada, nada. Voy a bazooka igual. Guay. Yo tengo... Unas. Yo casi a lo mejor. Sí. Esperaría de cerrar, pero... A mí me da que si no podemos coger esa montaña. Buah, tu y de materiales voy de puta madre, eh. Tengo 31 bazooka de... De Franco. Uy, pero ¿y estos bidones aquí tirados? ¿Dónde? Ah, no. Estos están muy lejos. Ah, no. Ve, me falta uno. Ve, Marcos. Voy. Uf, que hay aquí botiquines y de todo, tío. Queda, nada, unas cuadras y poco. Sí. Ve, mae, va a llegar. No, no, no. No hay que ser ahí. ¿Dale, Marcos? Mira, cierra. No, cierra aquí. Al puente, eh. yo me quedaría aquí sí chivas mejor no tenéis lanzaderas además que hay botiquines por si nos dan y si por eso hay aquí botiquines peces hay botiquines peces y de todo este tío es muy tonto o que se quede ahí de tránsito por esta partida por eso te he dicho y en la de antes más no es igual que son o no hay término medio relativamente te mete con gente asequible he visto uno y digo ahí está pero no era el ratón este porque éstos si no están viendo ya tampoco creo que sea bueno a la bata uno que están en esta construcción de aquí mirar están aquí yo creo ten y las mejores a lo mejor son suelto éramos nueve no que éramos nueve o sea si puede ser el sol es que no sé si ha muerto de una se está pegando aquí el camino acaban de romper el árbol aquí donde marca los rojos y aquí están están aquí con minigán con minigán con minigán donde marcaba en la casa ahí la acabo de romper está dentro de la casita ese de esa costa y doble barret doble barret está en el medio va dios triple barret se ha ido se ha ido se ha ido que ahí no está no se ha ido para atrás se ha ido para la izquierda aquí acaban de estar con mi tal han puesto lanzadera yo estaba aquí delante no ahí hay uno mira hay otro Si, es que hay uno tirado Vale, si, el que mata Que lanzadera El aquí Esa parte Si puede quitar este árbol, le puedo matar Estamos juntitos Vamos a hacer aquí el doble barrete Se va a asomar No, no, está arriba El de la construcción del medio Ahora sí que ha bajado A ver si se está aquí Está aquí Le tiene el number Hostia, me acabo de agachar justo Que explotada tú A ver, seguir matando Mira, mira, zona, 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 chavales Queda ese solo, eh Queda ese solo Porque ha matado a su compañero abajo Ahí El que ha matado a este El que ha matado yo se ha muerto de una, es verdad Nos faltan dos Voy a coger el drop, eh Eh, han disparado, eh Tengo lanzadera, eh Tengo lanzadera, eh Aguántala, aguántala Han abierto un drop Tengo lanzadera igual tú Me ha sacado aquí Han abierto un drop, eh Tenemos dos aquí ¿Qué? ¿Dónde estás? Abajo ¿Dónde estás? Abajo, abajo Sí, me ha tocado Les pillo el ator El otro está ator Cuidado, eh 126, madre mía No, 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 no Ahí se ve, ahí se ve Ahí se ve, ahí se ve El que está licorando Bien, piéntale ¿Está todo muerto? Bueno ¿Quién falta entonces? ¿Ha caído? No lo veo yo, eh Eh, barret y bazooka, eh Falta uno Sí, está ahí atrás 27 sin escudo ¡Qué francazo! ¡Qué francazo! ¡Qué francazo! En un huequito 5 kills ¿Ves tú? Es que así me a gusto jugar 7 kills yo Espectacular 7 kills Me 10 kills A A A